¡Gabilán! ¡Jorge! 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 ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Dios! ¡Eso no vale, Elena! ¿Te tienes que ver así? Vamos a hacerlo más largo, Dani. Coge el cono ese. Tiralo para atrás. Y los otros tenemos que llegar al muro. Alba, que te estás pinchando. Ya está. ¡Venga, va! ¡Jorge, al medio! Entre los conos, ¿vale? Dani, todavía no han dicho Gabilán ni nada, ¿eh? ¡Gabilán! 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 ¡Hala, vale! ¡Hala! ¡Mamá, hijo! ¡Venga! ¡MTraju! ¡Sí... ¡Mira! ¡Mira al guantes! ¡Mira! ¡No, primera fuera! ¡Oh, nu, todavía! Y a Daniela y a David, venga, ya. Os tumbáis en el suelo. ¿Qué hay que hacer? Os tumbáis en el suelo. Tenéis que llegar corriendo hasta el chino. Venga, tumbaros. ¡Ah, tumbaros! ¡Pero que esto pincha! ¡Ya, pues! ¡Ya no, los pinchan, los tumban tus compañeros! ¡Ah, no! ¡Qué pincha! ¡Pincha! ¡Pero que no, que pincha! ¡Venga, Sofía, ya, al suelo! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Al suelo todos! ¡Ya! ¿A qué hay que hacer esto? ¡Mierda que hay vuelta, eh! ¡La vuelta que hay! ¡Corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! ¡Qué hermosa, Alba! ¡Alba, aquí se posa! ¡Otra vez, otra vuelta! ¡Vamos! ¡Venga, otra, otra, otra! ¡Pero para qué es esto, tío! ¡Para que andamos! ¡Venga, nos colocamos allí otra vez! ¡Mierda, mierda, como coro! ¡Ay, tí! ¡Es mal nato! ¡Vamos a salir! ¡Venga, todos saltando! ¡Pero esperad! ¡Pero esperad! ¡Pero saltar ahí en el sitio, primero! ¡Pero se va a salir saltando! ¡No! ¡Primer saltáis en el sitio y luego en carrera normal! ¡Vamos! ¡Saltar, saltar! ¡Javier, no te voy a saltar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Saltar, sopía! ¡Salta, salta! ¡Ya! ¡Ida y vuelta, eh, corriendo! ¡Pero vamos a ver! ¡No os podéis poner sin ir atropiando a los compañeros! ¡Que no hay cambio aquí! ¡Ahora! ¡Eh, ya, ya! ¡Uh, uh, párate! ¡Tenemos que ir hasta el otro lado y volver a la pata coja! ¡Vámonos, ya! ¡Ya, la pata coja, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Palma de arriba! ¡Palma de arriba! Cada vez que hagas una palmada, tenéis que dar una palmada. ¡Vale! ¡Vale, dice, si no ha salido! ¿Quién ha salido de ahí? ¡Qué fantasma eres! ¡Venga, venga, chicos, vuelta, Jorge! ¡Fáltelo! ¿Cuántas más vas a hacer, Fari? Yo no sé, las que veas, que vais. ¡Fáltelo! ¡Ay, qué nervioso! ¡Fáltelo! 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 ¡Me he dado! ¡Uno! ¡Ay, separa! ¡Fáltelo! ¡Dos! ¡Venga! ¡Oye, ponemos el truco de las otras! ¡Esto es el truco de las otras! ¡Se me cae! ¡Abra! ¡El truco está en abrazaros, pero a la vez! ¡Sí, ya me vale! ¡No podemos! ¡Venga! ¡A ver! ¡Venga! ¡Abrazalo! 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 ¡No, dale, equipo! ¡Que más rápido vaya hasta la bici de Sara, ya! ¡Ay! ¡Venga, ahí para allá! ¡Ay, qué nervioso! ¡Salud ahí! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, mirad! ¡Qué malo! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Abrazado no vale! ¡Guille! ¡Guille! ¿Viste volver a empezar? ¡Porque ni habéis abrazado! ¡Ah! ¡A ver! ¡Tamien! ¡Elena! ¡Elena! ¡Levanta! ¡Guille! ¡No os aclararéis! ¡No os tomeos! ¡No os he caído una cinta ya! ¡Ay! ¡Párenme los pavos! ¡Ay! ¡Desataros ya! ¡Venga, David! ¡Zugo! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Hacemos tres grupos! ¿Cuántos son? ¡Cinfe! ¡Mario, yo no he tenido eso así! ¡Que te he dicho que te sientes en el duro! ¡No he tenido muchas! ¡Vale! ¡Los tres te habían parado! ¡No he tenido muchas! ¡No! ¡Pero lo que más le hicieron es que se va a colocar lo detrás! ¡Julia! ¿Yo con quién? Yo contigo. ¡Ya Mariette! ¡Ya está! ¡Vale, siguiente! ¡Seguimos elegiendo! ¡Venga! ¡Eh! ¡Si lo haces que te va a pagar! ¡Venga, anda! ¡Venga, Elise! ¡Ándotela tú! ¡Guille! ¡Guille, ¿dónde está Guille? ¡Aquí! ¡Guille, calógate detrás de... ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Venga, que vamos juntos! ¡Daniela! ¡Cuéntate! ¡Alba, ¿quién elegimos? ¡Venga! ¡Uno! ¡Pero para qué es! ¡Venga, Mariette! ¡Venga, rápido! ¡Corre, Elise! ¡Venga, a... ¡Helena! ¡Claudia! ¡Eduardo, ¿por qué no me has elegido? ¡Porque la verdad me la pongo! ¡Sofía, ven! ¡Ay, hermano! ¡Vamos, te deja a Mario! ¡Eh! ¡Mario! ¡El padre es mía! ¡Sofía, aquí está la aguja! ¡El otro Mario! ¡El otro Mario! ¡El otro Mario! ¡Ah, vale! ¡Ángel! ¡Ángel es el número uno, eh! ¡Se puede elegir a Profes! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Yo elegir a Mario! ¡Ah, yo ya! ¡Eh! ¡Vamos, equipo! ¡A mí, yo elijo a... ¡No sé! ¡Ah, que falta a este! ¡Yo a... ¡A él, no! ¡No, a ese! ¡No, a ese! ¡No, a ese que me da, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues venga! ¡Vamos, Elise! ¡Corce! ¡Corce! ¡Venga, ya, los equipos! ¡Y Gabriel, con ellos! ¡Veniros! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡A ver, Edu, ¿quién? ¡Yo no sé con quién voy! ¡Adri, no te sabes saltar, ¿eh! ¡Adri, no te sabes saltar todavía! ¡No, no, yo te sabes saltar todavía! ¡Adri, no te sabes saltar! ¡Yo te cojo a ti! ¡Tú estás así! ¡A ver, tú a mí! ¡Ven, vamos a hacernos ropa! ¡Sofía, vente para acá, hija! ¡Madre mía! ¡Hay que ponerte aquí, osteta, las venas! ¿Qué tal? ¡No puedo! ¡Vale, baja! ¡Vale, baja! ¡Al revés! ¿Todos sabéis a quién cogeis? ¡Vamos! ¡Yo sí! ¿Cómo lo ves? ¡Ah! ¿Cómo lo ves, don Sofía? A ver, yo cojo a... No hay uno que vece menos. ¡Fuera! ¡Eh, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel, hijo, a Basta Vila! ¡Guille, tú puedes con Jorge! ¿Bien, no? ¡Vale, Gabriel, baja! ¡Yo quiero que sea un Gabriel! ¡Yo puedo! ¡Sofía! ¡No, con Grau! ¡No, con Grau! ¡No, pues, vamos! ¡Preparados! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Agárrate bien! ¡Agárrate! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Detrás, Adri, detrás, no! ¡Vale! ¡No, pues, espérate, todavía no, Claudia, todavía no! ¡No, que hay toda suena salida! ¡No, que hay toda suena salida! ¿Hasta dónde va? ¡No, la bici de Sara! ¡Hasta el cono ese, hasta el chino! ¡Tenés la bici de Sara! ¡Sarado! ¡Listo, ya! ¡No! ¡Ah! ¡Madre, a que le tome metido! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Claudia! ¡No, Claudia! ¡No, no, no! 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 ¡Ay, que no puede! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya tú puedes! ¡Venga, suéltale! ¡Suéltale ya! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, Leís! ¡No, no, no! ¡Venga, va, Leís! ¡Venga, va, Leíto! ¡Venga, va, Leíto! ¡Vamos! ¡Pero perdemos el pollo! ¡Vamos! 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 ¡Ya ya no se va a ir! ¡Eh! ¡Pollo que te va a venir! ¡Vamos! 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 ¡Ya ya ya! ¡Vamos! 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 Pues Elena se va a quedar ¡Vale! ¡Quítate el pie! ¡Me la quedo! ¡Me la quedo! ¡Au mira! ¡Vamos! 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 ¿Sabes cuál es mi objetivo? ¡Vamos! 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 ¡A por Edu y David! ¡A por Edu! ¡Todos! ¡Placaje, Mario! ¡Mario, placaje! ¡A por Edu! ¡Mira Edu! ¡Mira lo que te voy a hacer! ¡No lo ha explotado! ¡No tienes la mano! ¡Uni tesoro! ¡No, mira a ver! ¿Y tú llevas lo de la mano o qué? ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Venga, ahí, Gabriel, tío! ¡Eh! ¡Caballería! ¡Van a salir todos, señor! ¡Gabriel, para allá! ¡Vale, venga! ¿Qué palabra es nuestra palabra favorita? ¡Chau! ¡Chau! ¡Una la vez! Una palabra van a decir caballo porque es la favorita de Elena. ¡Caballo! Tenéis que salir corriendo hacia acá y os tienen que pillar. ¿De qué línea hasta qué línea? ¡Eres todo este cacho! ¡Pero yo no quiero que me pillen! ¡Pues corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú tienes!